El Instituto Profético Internacional, dirigido por la profeta Graciela Meneguzzi, anuncia la inscripción a un nuevo año de cruzado. Dios le bendiga. ¿Cómo estamos disfrutando este curso, El Poder en la Vida del Hijo? Hemos hablado varios temas, uno más hermoso que el otro y en la próxima lección estaremos hablando acerca de la vida eterna y todo lo que eso encierra, así que realmente va a estar maravilloso. Le pido que se una a nosotros para que podamos juntos estar viendo la palabra del Señor y todo lo que Él quiera hablarnos y también que pueda recibir su milagro si es que está necesitando. Vamos a orar por todas las necesidades y le vamos a pedir al Señor que venga en pronto auxilio para cada uno de nosotros. Así que Dios le bendiga y le espero. Todos los jueves a las 20 horas se abrirá al mundo a través de la modalidad virtual en vivo con una interfaz renovada, más dinámica, permitiendo a los alumnos interactuar entre sí en cualquier parte del mundo o bien dejar consultas directamente al escritorio virtual de su directora. También al finalizar el cruzado, usted recibirá un enlace para descargar los audios, videos y apuntes de cada clase, así como el certificado de alumno aprobado luego de realizar el examen. Es una oportunidad para crecer en el Ministerio Profético. Sea parte de lo que Dios está haciendo al fortalecer la visión y renovar nuestras vidas. Inscríbase hoy y prepárese para el mañana. Invita a Ministerio Poderosa Visión.